La pareja se encontraba inmersa en un amor apasionado y profundo. Su historia comenzaba con un encuentro fortuito, cuando él, cautivado por su belleza, le invitó a acompañarlo en un viaje hacia lo desconocido. En una noche estrellada, se encontraron en un rincón secreto, donde el tiempo parecía detenerse. Brindaron con una copa de vino, pero fue solo un trago menos, ya que no necesitaban más que la presencia del otro para sentirse completos. Nos sentimos tan bien, murmuraron mientras el vino acariciaba sus labios. Brindaron con una copa de vino, mi amor, le susurró al oído, y ella, intrigada por su determinación y el brillo en sus ojos, decidió seguirlo sin cuestionarlo. Juntos, se aventuraron por caminos sinuosos y paisajes enigmáticos, dejando atrás las preocupaciones mundanas. Decidieron entregarse a la pasión y dejarse llevar por la corriente del amor. Hagamos esto toda la noche. Acordaron, recordaron, conociendo que el momento era perfecto y que no querían que terminara. Se sumergieron en un mar de sensaciones, sin temor a naufragar, confiando en la fuerza de su conexión. El mundo exterior desvaneció su importancia a medida que se sumergían en un océano de emociones. Fracasa la suma de la vida, el sentimiento, pensaron, conscientes de que nada más importaba en ese instante. Se contemplaron el uno al otro, describiendo cada curva, cada detalle de sus cuerpos, con palabras que se entrelazaban y perduraban en el aire. Mientras el amanecer se acercaba, comprendieron que no podían equivocarse mientras el sentimiento fuese fuerte. Su amor era una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo que el destino les presentara. Juntos decidieron seguir explorando los confines de su conexión, navegando en aguas inciertas, pero confiando en que su amor los guiaría hacia la felicidad eterna. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero puede liberarnos, llevándonos a lugares mágicos y transformándonos en seres más completos. Nos enseña que no debemos tener miedo de entregarnos a nuestros sentimientos más profundos, porque sólo entonces podemos descubrir la belleza de vivir plenamente.